La dejó, a ver si les gustó, yo espero que sí la quieren y la degusten, pero si alguien es querida, querida en este país, porque el público la reconoce siempre, no solamente en México, sino en muchísimos países de la hispana, donde queda que va, arma la fiesta y te dan la piensa del sol, siempre es un gozo, pero aparte de ser un gozo, es un gozo. ¡Rosa Gloria Chaco ya! La grabación, nuevamente, porque ya estamos con la ventana, es un gozo, lo que tenemos que hacer es un gozo. Sí, sí, bueno, ya estamos con el segundo volumen de los escueleros, bueno, se la estamos dedicando a todos los que pasa acá. Sí, oye, están hermosas las canciones. Pero sí, no, los gozo, los alentos en los marcha, porque eres unero, increíble, principalmente, sí. Para invitar a nuestros amigos ayer en Aguascalientes, mañana, a nuestra función de teatro. las recogidas con grandes espéreas, grandes acuerdos como Susana Zaman es un prelero, ella, Patricia oye, ¿cantas en el agua? canta un poquito en el agua mañana es aguas calientes y luego viernes es en Zacatecas ahí los esperamos a todos ¿pero qué nos vas a presentar esta mañana aquí? ah, porque están en el lugar buscando un minuto con mis colegios uno precioso, se llama claro, vamos a ir aplausos 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 con gran sacrificio y adorar 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 Con la más loca y sentida pasión Hola por Dios que no estoy muriendo Tan solo por ti Mi amor tan solo por ti Mi corazón tan solo por ti Ven, mi corazón te llama Ay, desesperar Ven, ven, mi vida te deja Te llaman Ven, que necesito de ti Sé que volverás mañana Con la luz de tu dolor Mira, que a todo el deseo Ven, que necesito de ti ¡Gracias!